Bien, pues hoy tenemos con nosotros a Chemi Rubio, que es un auténtico pionero y lleva muchos años en el tema de domótica y todo lo que implica la aplicación de tecnologías y el aprovechamiento de sistemas para la gestión de una casa, de un hogar y también de oficinas, etc. Vamos a tocar muchísimas tecnologías porque es un campo en el que convergen muchísimas disciplinas distintas para crear valor a las personas. Hola Chemi, ¿qué tal estás? Hola, buenos días Lucas. Pues muy bien, muchas gracias por querer entrevistarme y escuchar lo que pueda aportar. Fenómeno. Bueno, pues antes de meternos en vereda con el tema de la domótica, cuéntanos un poco quién eres tú. Nos conocemos desde hace muchos años y sé que llevas casi media vida o más en esto de la domótica. Entonces cuéntanos cómo empiezas tu carrera profesional y cómo acabas en esto de la domótica. Bueno, pues sí, como has dicho, yo me llamo José Miguel Rubio Varas, aunque todo el mundo me llama Chemi, de José Miguel Chemi. Bueno, pues yo desde pequeñito siempre tuve esa vocación friki y esa vocación por la tecnología y ya desde pequeñito me enteré que había una carrera que te enseñaban lo mismo como funcionaba un teléfono, una televisión o un satélite. Y yo dije, bueno, pues esa es mi carrera. Así que sí, estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Tuve la suerte de sacar doble diploma con la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de París. Así que, bueno, pues aquí el doble diploma y como había estudiado en Francia, pues en mis primeros años de devenir profesional, pues estuve trabajando en la operadora de telecomunicaciones para los franceses. Pero en España, cuando se liberaron las telecomunicaciones, pues estuve trabajando con todo el proyecto inicial del INCE, que luego fue UNIDOS, que fue Guanadu, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo el proyecto de France Telecom, que acabó convergiendo con Amina en lo que hoy por hoy es, pues, Orange. Y ahí estuve, pues, ocho años, más o menos hasta el año 2007. Y desde el año 2007 hasta ahora, pues nada, me fui a vivir al norte, a Asturias, desde Madrid, y montamos, pues, la empresa de Domótica Da Vinci. Y, bueno, pues, en Domótica Da Vinci es una empresa donde nos dedicamos a la domótica, a los sistemas de control para edificios de uso residencial y no residencial. Básicamente, pues, somos una empresa pequeña donde lo que hacemos, pues, es la integración de las tecnologías para los sistemas de control, la integración de las tecnologías para la domótica. Y esta integración, pues, lleva desde, pues, instalación, programación y puesta en marcha de un proyecto. Si hay que tocar la instalación eléctrica, la tocamos. Si hay que hacer la instalación física de los tubos y los cables, pues, a veces también la tenemos que hacer. O a veces solo es pensarlo, hacer el diseño, hacer el proyecto, elegir la solución más adecuada a las necesidades de cada proyecto, de cada cliente, cliente y proponerla y son otros los que hacen la instalación, programación y puesta en marcha. También tenemos una labor de formación y de divulgación. Hacemos cursos. Somos bastante activos en redes sociales donde hemos hecho, tenemos un canal de YouTube, por ejemplo, donde hemos hecho diferentes webinars y, bueno, pues, esta actividad divulgativa. Y también hacemos formación para el servicio público de empleo, pues, certificados de profesionalidad en el ámbito de la domótica y, en particular, y a veces también en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y, de hecho, bueno, pues, con esta voluntad evangelizadora, divulgativa, fue, pues, un poco como nos conocimos hace años, cuando empezamos aquí en Asturias y estaba empezando todo esto de la web 2.0, más bidireccional, más de que los propios usuarios podían generar contenido específico, como tú haces ahora, pues, teníamos unos ciclos de conferencias donde explicábamos todas estas cosas emergentes y ahí fue donde viniste a dar una serie de charlas muy interesantes y fue donde empezamos a conocer. Y, bueno, pues, por suerte, esta voluntad divulgadora y evangelizadora en nuestro área y en el ámbito tecnológico, pues, no lo hemos perdido y lo seguimos haciendo. Muy bien, fenómeno. Bueno, antes de entrar en vereda con temas de domótica, cuéntanos qué es la domótica. Bueno, pues, la domótica es un área multidisciplinar, como has dicho, que cubre, pues, muchos aspectos, desde aspectos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, telecomunicaciones, informática, programación, ordenadores, redes de ordenadores, internet, pero cubre también la rama pura de lo que sería, pues, parte de lo que es estudiar ingeniería industrial o, bueno, pues, lo que sería la rama pura de electricidad y autómatas programables, instalaciones eléctricas. Y también cubre una parte muy interesante de arquitectura, usabilidad, interiorismo, etcétera, etcétera. Es un área que toca muchos ámbitos. En la literatura, y cuando lo explico en los cursos, pues, siempre se habla de que cuando queremos explicar la domótica o los sistemas de control para edificios, pues, espera, que es que me están llamando, perdón, pues, que hablamos de los cuatro pilares de la domótica, que serían, pues, la seguridad, el confort, el ocio y las comunicaciones y la eficiencia energética, ¿no? Pues, cuando hablamos de seguridad, pues, serían los dos aspectos de la seguridad, ¿no? En castellano tenemos solo la palabra seguridad, pero es esto que en inglés decimos security and safety, ¿no? Pues, seguridad de bienes y personas contra intrusión, robo o agresiones, o seguridad contra incidentes, como pueda ser una fuga de gas, una fuga de agua o un incendio que pueden provocar, pues, una inundación, etcétera, ¿no? Pues, la domótica, pues, cubriría todos estos aspectos de seguridad. En cuanto a confort, pues, es la comodidad de no tenerte que preocupar de encender, apagar luces, subir o bajar persianas, abrir o cerrar toldos, encender o apagar el sistema de climatización, ¿no? Pues, el confort de que cuando se hace de noche, pues, la luz del jardín o la luz de la entrada se enciende o se apaga sola. Al amanecer, las persianas o los estores suben o bajan en función de si amanece o anochece o si hace mucho calor o, bueno, pues, un poco la necesidad. En cuanto a ocio y comunicaciones, pues, cubriría todos los aspectos de las redes multimedia, de poder ver o escuchar el contenido que queramos, la radio, un podcast, un canal de televisión o una plataforma de streaming de contenidos en cualquier terminal, en cualquier momento y en cualquier lugar de la casa. O también, pues, ahora en cuanto a ocio y comunicaciones, podemos cubrir, pues, toda la parte de esta interfaz hombre-máquina, que no sea solo interruptores o pulsadores o pantallas táctiles, poderlo manejar todo desde nuestros dispositivos móviles o incluso con la voz para dar órdenes o que la casa nos hable o nos informe por mensajes de audio o por mensajes de mensajería, de plataforma de mensajería, etcétera, etcétera. Y el último pilar, pues, sería la eficiencia energética. Normalmente, siempre se piensa que la eficiencia energética es gastar poco. Y dice, no, yo quiero que mi casa gaste menos, quiero pagar menos por la calefacción, quiero pagar menos por el gas, quiero pagar menos electricidad por el aire acondicionado. Y yo siempre digo que la eficiencia energética no es gastar ni mucho ni poco, es gastar lo justo y necesario o lo mínimo necesario para tener un confort ambiental en cuanto a clima dentro de la vivienda. Y estos serían un poco los cuatro pilares de la domótica. Algunos autores en los últimos años añaden un par de ellos más porque han irrumpido esto que llaman la robótica de servicios y siempre, bueno, tenemos un poco la imagen del robot humanoide, pero bueno, nada que ver. Pero sí que ya se han popularizado mucho, pues, todos estos robots funcionales que pueden cortar el césped, cortar la hierba en el jardín o estos robots que friegan o barran el suelo o los robots que limpian los fondos de las piscinas o los hay que limpian cristales, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, un último aspecto que también está irrumpiendo en la domótica como un pilar es lo que podríamos llamar el self-metering o el auto-medirte, ¿no? Esto de que te pones algo que cuenta tus pasos o te mira la tensión o te mira el pulso cardíaco o, bueno, pues, un poco tus constantes o tu actividad personal o si haces deporte o la calidad del sueño o dónde estás ubicado a nivel macro de cientos de metros o a nivel micro, en qué estancia. Entonces, bueno, pues, toda esta información del self-metering sí que tiene implicaciones en la domótica en cuanto a que, bueno, pues, puede estar muy relacionado con un poco el tema de la salud, de la movilidad y de la actividad física y del descanso, por un lado, y luego, pues, el promover que puedas tener una vida más saludable de una manera, digamos, integrada con el sistema de control de tu vivienda. Muy bien, yo creo que queda bastante claro y es un marco que nos va a ayudar a situar las siguientes preguntas, etcétera, ¿no? Pero a todo esto no se llega desde la nada, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución o cómo se llega hasta este punto históricamente? ¿Qué avances ha habido cuando se empieza a hablar de domótica y cuál fue un poco la introducción de estas tecnologías hasta llegar al día de hoy? Bueno, pues, el mito de la domótica o esta idea o este ideal de tener una casa automática o robotizada, pues, surge desde el punto de llora que surge todo el ámbito de la electrónica y de los sistemas de vida moderna a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace la electrónica, cuando se inventa el transistor, el diodo Socley y todo el devenir que tienen los sistemas computacionales, pues, en un inicio con aplicaciones en el mundo militar o en el mundo de la industria y luego, pues, con todas sus aplicaciones en el mundo civil y también un poco con el nacimiento de los sistemas de vida familiar modernos, un poco podemos pensar, pues, a partir de los años 40, 50 y 60 en Estados Unidos, pues, podemos pensar, pues, una casa, una vivienda, unifamiliar, con una casa, con un coche, con un garaje, con una cocina, con la lavadora, lavavajillas, yo qué sé, campana extractora, televisión, etcétera, etcétera, pues, siempre surgió esta idea de que, pues, no es tan difícil pensar en que esto sería un sistema que como ingenieros lo podemos ver como un sistema que tiene entradas y salidas, tiene sensores y actuadores, entonces, es capaz de percibir lo que pasa en el ambiente, pues, o que alguien pulsa una tecla o que se ha hecho de día y actuar sobre, pues, las luces o los toldos o las persanesianas. Y, bueno, pues, este devenir siempre ha estado en el ideario de muchos durante mucho tiempo, en los años 60, en los años 70, en los años 80, pero siempre ha sido complicado porque, bueno, pues, es una tecnología, digamos, cara, difícil de integrar y ha carecido de homogenización y de estandarización. Y, entonces, pues, digamos que lo que se ha visto por ahí ha sido o despliegues un poco para viviendas de alto standing o un poco trajes a medida y era, pues, un poco donde merecía la pena a partir de los años 80, 90, pues, si tienes una vivienda o una villa muy grande, pues, sí que se puede pensar en la comodidad que puede aportar una cierta centralización de que en vez de poner 10 interruptores o 10 botones, pues, pones uno o dos que encienda o apague todo o gestione todo o que gestione de una manera centralizada, más cómoda, pues, tener un sistema de control más para la vivienda. Entonces, bueno, pues, el devenir fue un poco que poco a poco las tecnologías fueron convergiendo y se fueron estandarizando y, bueno, pues, a partir del año 2000 irrumpen dos o tres aspectos muy interesantes. Empiezan a irrumpir sistemas de control inalámbricos, mallados, bueno, en fin, con una serie de matices de tecnología, pero que los hacen abordables en el sentido de que son económicos y son fiables y eso hace que se puedan abordar muchos más proyectos de vivienda de rehabilitación o vivienda ya construida y no solo, pues, el impacto que tiene de pensar en cómo domotizar una casa, poner los cables que eran necesarios, etcétera, etcétera. Surgen sistemas inalámbricos y luego, pues, surgen dos cosas. A partir del año 2000, ya un poco antes, se populariza Internet. Esto significa que podemos decir que a partir de los 2000 tenemos todas y cada uno de los edificios conectados a Internet y eso nos permite avanzar mucho en lo que son los sistemas de control, digamos, en remoto y dotarles de una mayor inteligencia, etcétera. Y surgen los, bueno, pues, a partir del año 2007, 2008, empiezan a popularizarse grandemente, pues, las tablets y los smartphones. ¿Entiendes? El escenario nuevo para la domótica es que podemos decir que tenemos todos los edificios conectados a Internet y que todo el mundo tiene un smartphone en el bolsillo. Entonces, el smartphone se convierte en tu mando a distancia de tu casa para todas las distancias. Estés dentro de tu casa o estés a 5.000 kilómetros de tu casa porque la casa está conectada a Internet. Y porque, pues, ya te puedes permitir tener en tu casa una domótica, digamos, que puede estar a ser accesible un poco para todo el mundo. Y ese es un poco el escenario al que hemos llegado hoy por hoy. Domótica o viviendas conectadas a Internet porque todo el mundo quiere tener Internet en su vivienda. usuarios totalmente enganchados a Internet en su móvil y una domótica que puede ser cableada o inalámbrica, pero todavía con unas tecnologías bastante diversas y sin unos estándares claros. Y luego también... En eso vamos a entrar justo ahora, ¿no? Bueno, hay algunas... Yo supongo que para una persona en los años 70 o 60, el poder disponer de un lavavajillas o de una lavadora era prácticamente magia, ¿no? Y ahora muchas cosas quedamos por hecho. Seguramente en el futuro, pues también... O muchas cosas que ahora vemos como sorprendentes, directamente serán banales, ¿no? En el futuro y las asumiremos que son normales. Pero la domótica también es cierto que, sobre todo en los últimos años, ha generado muchas promesas y a la hora de implementarla, pues hay fricciones y hay algunos problemas, objeciones, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las principales barreras para que haya una adopción realmente masiva de la domótica? Bueno, pues yo creo que lo hemos visto un poco, por ejemplo, con lo que ha podido pasar con el mercado de los smartphones y los dispositivos móviles. Realmente para que hoy podamos tener un smartphone con todo lo que lleva de pantalla táctil, de antena GPS, GSM, Wi-Fi, Bluetooth y todo lo que hace y cueste menos de 100 euros, realmente lo que ha ocurrido es que ha habido una economía de escala y ha habido una estandarización. Y desde a día de hoy, con la domótica, tenemos que no hay todavía ni una estandarización en cuanto a protocolos, porque, bueno, sí que está habiendo una cierta convergencia y si quieres podemos entrar en los detalles, pero todavía tenemos una amplia gama de protocolos. Luego, el mercado todavía, el mercado de la electrónica de consumo, todavía cada uno, pues, digamos, arrima las cosas a su sardina y está un poco en su nicho. Y me explico, pues los que hacen alarmas, pues hacen su sistema de alarma. Los que hacen televisiones, pues hacen sus televisiones. Smart TV o no, pero hacen sus televisiones. Los que hacen hornos o neveras o lavavajillas o lavadoras, pues hacen electrodomésticos de gama blanca. Y está costando, aunque ya van llegando ciertos estándares como Hong Kong Net y otros, y a través de la Wi-Fi, que permite una cierta capacidad de integración y una cierta convergencia. Pero no podemos decir a día de hoy que yo vaya al centro comercial y me compro una lavadora o lavavajillas, un otro microondas, una placa vitrocerámica o un cricorífico y de frente lo llevo a casa, lo conecto a la Wi-Fi y lo tengo integrado con todo lo demás. Sí que pasa puntualmente, si a lo mejor todos mis electrodomésticos son Samsung y la televisión es Samsung y tengo la de Samsung que se llama SmartThings, pues parece que sí que se ven entre ellos y que sí que casi sin hacer nada, si te dejas abierta la puerta de la nevera, tienes un mensajito en la tele que dice puerta de la nevera abierta, ciérrala. Y eso es así, ¿no? Pero ya si compras otro tipo de electrodomésticos, pues cuesta, ¿no? Y a nivel de sistema de climatización es un poco la misma idea. Ahora mismo estamos en un escenario donde la climatización puede venir por aire acondicionado, de conducto, con split, o puede venir por suelo radiante, o podemos tener una aerotermia, etcétera, etcétera, y unos termostatos para zonificar. Tampoco puedo decir que existe un estándar, de decir, bueno, que yo le diga a mi cliente, no te preocupes, pongas lo que pongas, lo puedo integrar con la domótica, ¿no? Pues ahí hay... Oye, Chemi, perdón que te interrumpa, pero es que quiero que profundicemos un poquito en esto. Digamos que entonces el problema es que no hay estándares, por lo menos aceptados, pero sí ha habido iniciativas, ¿no? Y porque de alguna forma los fabricantes también tienen un cierto incentivo en que las cosas interactúen y funcionen para precisamente llegar a esa masa crítica, ¿no? Y que esto despegue de una vez. Por otro lado, obviamente, pues los principales fabricantes también, en contrapartida o en una fuerza contraria a la que acabo de decir, pues está el tener un poco el cliente cautivo, ¿no? Y esto seguramente en otras industrias, como ordenadores, el tema de compatibilidad de formatos, etcétera, pues se ha dado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales actores dentro del mundo de la domótica? ¿Y qué iniciativas hay para...? O sea, ¿qué tecnologías o qué plataformas tienen propietarias y qué iniciativas hay para estandarizar todo eso y hacer que sean compatibles los distintos dispositivos? Bueno, pues mira, desde finales de los años 90, aquí en Europa, pues sí que hubo alguna iniciativa, sobre todo entre Francia y Alemania, de unificar lo que ellos tenían, el EIB alemán y el Batibus y otros franceses, y bueno, pues se fusionó en un estándar que hoy por hoy se llama KNX, que es el estándar europeo por antonomasia de sistemas de control para edificios y, bueno, pues es un estándar sobre todo basado en cable, basado en bus y respaldado por los grandes fabricantes de la industria que vienen del mundo del control industrial y de la electricidad. Es el gran estándar respaldado por Siemens, por Schneider Electric, por ABB y todos estos grandes actores, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Perdón, Chemi, todas estas empresas se han puesto de acuerdo para definir un estándar de comunicación entre dispositivos, ¿no? Y esto está a nivel europeo, ¿verdad? Sí, bueno, y por extensión a nivel mundial. Si tú tienes un dispositivo KNX, se programa con un mismo software, te puedes certificar KNX y, digamos, pues ha generado una cierta homogeneización. Y es verdad que en los últimos años ha progresado mucho en economías de escala y han bajado bastante los precios porque esto era, bueno, pues... bastante inabordable para la mayoría de las personas, pero cada vez lo es más. Entonces, sí que está esto siendo una línea de convergencia y cada vez es más sencillo que si tú tienes un sistema de climatización o un cargador de vehículo eléctrico o un sistema de generación fotovoltaica, pues suele ser más o menos sencillo encontrar una pasarela hacia el mundo KNX y poder integrarlo todo de manera más o menos sencilla. Esa sería una de las líneas de convergencia que está habiendo. Y la otra línea de convergencia viene por la domótica radio o por la domótica inalámbrica. Ahí tenemos pues varios soluciones en el mercado. Como todo el mundo puede conocer, pues hay soluciones basadas en Bluetooth, hay soluciones basadas en Wi-Fi directamente, igual que el Wi-Fi de los ordenadores, pero bueno, hay un par de tecnologías o tres que se llaman Zigbee, Z-Wave, Phenosean, diferentes estándares, donde pues unos módulos pequeñitos como comunicación vía ondas electromagnéticas por radiofrecuencia, pues pueden comunicarse. Y aquí sí que, bueno, pues en los últimos 34 años ha habido un intento de juntarse a las grandes tecnológicas americanas, Facebook, Apple, Microsoft y Google y bueno, pues han sacado un estándar que se llama Mater, que es un poco intentar unificar todo. De manera que, bueno, pues la idea final es que tú vayas al supermercado y si te compras un altavoz inteligente o un termostato o una bombilla inteligente o lo que sea relacionado con la domótica, pues directamente ya sea Mater, lo lleves a casa, lo des de alta y sea compatible con todo lo demás así de frente y con un nivel de integración sencillo y accesible para todos. Entonces esta es la gran promesa que tenemos encima de la mesa. Es verdad que yo llevo encima de la mesa dos o tres años y le está costando como todo arrancar. Pero sí, o sea, las dificultades están un poco por el lado de que de parte de los usuarios no hay un reconocimiento ni de marcas ni de estándares todavía como lo puede haber en otros mercados porque todo el mundo sabe la diferencia entre comprarse un teléfono Apple o un teléfono Android. Todo el mundo sabe la diferencia entre comprarse un vehículo Mercedes, un vehículo Renault o un vehículo, no sé, un Kia. Pero entre el gran público no se conoce la diferencia entre intentar abordar una domótica KNX o una domótica Mater o una domótica Z-Wave. Los fabricantes poco a poco van entendiendo que tienen que dar su API y tienen que dar su integración y que sus sistemas tienen que ser conectables de alguna manera y abrirse a la integración. Pero todavía me encuentro en demasiadas ocasiones sistemas de climatización, bombas de calor, sistemas de generación fotovoltaica, carcadores de coche que son auténticos castillos aislados del mundo y el cliente me llama y dice mi vivienda he hecho la domótica y me he puesto esto, me lo puedes integrar y llamas al fabricante y todavía no, es que ese modelo no tiene integración, es que está aislado. Chemi, ¿en qué se traduce esto a nivel de experiencia de usuario? Que yo creo que es un, al final, todo esto que nos estás contando converge, ¿no? En que la experiencia de usuario al final pues es es muy mala sobre todo a nivel cuando tienen que integrar distintas cosas o empiezas con la domótica y compras bombillas inteligentes y otro dispositivo por otro lado de videovigilancia y tal y tienes que tener tres aplicaciones distintas, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es algo que solucionaría Mater al poner una capa en medio en la que todos los dispositivos pueden hablar y la gente puede desarrollar interfaces o cómo sería. Exacto. Yo también, ¿por qué Mater va a funcionar y en qué se parece a otros otros intentos anteriores y por qué han fracasado otros o si es que han fracasado como Zigbee o ZetaWay? Pues sí, un poco el intento de Mater es ese, o sea, la experiencia de usuario que quiere introducir domótica o tecnología en su vivienda a día de hoy muchas veces si no se hace con una buena planificación o no se eligen las soluciones con cuidado pues se encuentra con un simo de tecnologías, un puzzle con diferentes aplicaciones, una para el videoportero, otra para la climatización, otra para la alarma, otra para el control de la generación fotovoltaica, otra para el cargador del coche, otra para los electrodomésticos y es complicado. La promesa de Mater va un poco por ahí, ¿no? bueno, pues que muchos de esos dispositivos por lo menos se comunican vía radio con un cerebro o gateway o hub o como lo queremos llamar y de una manera muy transparente pues lo puedas manejar todo en el móvil y sea y sea muy sencillo. Tengo en los últimos dos, tres años sí que en muchos sitios por ejemplo ponemos para negocios sobre todo para que los propietarios y los empleados puedan abrir portones, pasos de vehículos, cosas de estas con el móvil y no tengan que andar con los mandos y me sorprende que muchas veces por ejemplo cuando les digo que ponemos por ejemplo un hub de Samsung que se llama SmartThings y entonces cuando les digo bueno pues por la aplicación de Samsung que vamos a darlo esto de alta pues muchísimos usuarios ya la tienen porque de una manera o de otra ha pasado por su existencia algún electrodoméstico de Samsung una televisión o algún tipo de electrodoméstico y ya la tienen y entonces pues es mucho más fácil entonces eso es algo que yo creo que sí que iremos viendo en el futuro habrá un anillo para gobernarlos a todos como decía el libro de Tolkien y poco a poco se irá añadiendo a esto lo que añadiendo a la plataforma lo que ocurre es que de momento las grandes tecnológicas y las empresas de 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 supplies de gas electricidad no han mostrado tanto interés en en integrar estos electrodomésticos de gama blanca y gama marrón y por extensión la la domótica y se han centrado más en bueno pues en todo lo de los smartphones y las y el uso que se le da a los smartphones de pues para búsqueda de información para comunicaciones y para redes sociales pues que es lo que hoy todo el mundo pasa el 80% del tiempo pues enganchado al Instagram o al TikTok o a estas cosas ¿no? y ahí es donde estaba un poco la la parte del león de de todo esto y entonces no se han querido complicar con digamos los sistemas de seguridad o los sistemas de climatización o los sistemas de electrodomésticos pues que son unos mercados ya muy maduros muy estrechos en márgenes y que tienen una causabilidad muy diferente a lo que ellos suelen hacer pero bueno sí que hay una demanda con esto y va a ser inevitable que que veamos una homogenización al respecto masiva en los próximos años a este respecto entonces digamos la limitación está más que en que haya algo una convención o un estándar al que se pueden adaptar todos ¿no? está más en que haya algún aunque sea estándar de facto y sea privado de una marca pero que tenga un arrastre suficiente ¿no? pero ¿qué papel juega por ejemplo iniciativas hay alguna iniciativa abierta open source o definición de estándares aparte de mater que pueda que pueda hacer facilitar digamos esa adopción masiva y luego ¿cómo está todo a nivel de fabricantes? es decir entiendo que hay fabricantes con marcas premium que como has dicho pues bueno premium Samsung ¿no? por ejemplo pues tiene un ecosistema ¿no? que tiene un cierto tirón pero luego hay otros fabricantes ¿no? muchos chinos etcétera entonces ¿cuál es el panorama ahí y qué intereses hay entre fabricantes unos y otros y por dónde crees que van los tiros? porque mater como has dicho lleva unos creo que lleva ya un par de años o algo así pero las últimas veces que he leído sobre ello sigue siendo muy difícil de utilizar y aunque los dispositivos se supone que son retrocompatibles ¿no? con otras tecnologías cuéntanos un poco más acerca de todo este batiburrillo y a nivel sobre todo de estrategia de los participantes ¿cómo se cocina todo eso? Bueno pues a ver lo primero que me gustaría decir es que me preguntabas antes tanto para mí tanto Zigbee como Z-Wave son dos planteamientos de sistemas de domótica vía radio que para mí han sido un gran éxito que han permitido abrir a un mercado totalmente masivo ¿no? Entonces aquí la clave es que los dispositivos son muy económicos y que son vía radio no hay que tirar un cable y pueden funcionar a pilas o pueden funcionar alimentados y normalmente lo que echa muy para atrás a todo el mundo cuando hablamos de vía radiofrecuencia de ondas de radiofrecuencia es el alcance diciendo es que yo tengo una casa grande con dos pisos o me va a llegar esto al jardín o al portón de la entrada o va a llegar al sótano o a la bajocubierta esto es esto va a montar una red mallada una red hace el término en inglés que se llama mesh donde los dispositivos digamos que son todos los que van alimentados se ayudan unos a otros son dispositivos digamos repetidores enrutadores ¿no? y eso provoca que según tú vas desplegando los dispositivos en la vivienda otra vez nuevos pues los incluyes y pues tienen cobertura porque o tienen visión directa al cerebro o al controlador o a través de los demás con repeticiones pues si a través del dispositivo que tengo el descansillo de la escalera puedo llegar al sótano o puedo llegar a la bajocubierta o puedo alcanzar la piscina el jardín etcétera etcétera entonces tienen muy buena cobertura y bueno pues ha sido un caso de éxito y poco a poco todo el mundo ha entendido que la palabra clave aquí era compatibilidad e integración ¿vale? es poco a poco sobre todo Z-Way desde el principio y Zigbee después desde que sacaron el Zigbee capítulo 3 entendieron que lo más importante era la compatibilidad y prácticamente tengo que decir que hoy por hoy cualquier cosa que te compras Z-Way o Zigbee es compatible en ese escenario nace Mater lo que pasa es que esto que estamos diciendo tan rápido pues técnicamente y tecnológicamente no es tan fácil pues si te lo piensas los ingenieros que crean Z-Way y Zigbee lo hacen hacia el año 2000 y como mercado no eclosiona hasta el año 2009 2010 y tiene un desarrollo de éxito pues desde el 2010 hasta el 2020 muy muy bueno tanto Z-Way como Zigbee hacia el 2020 nace el pues esta idea de Mater y y bueno pues está ahí recorriendo su camino pero que funcione todo que todo sea compatible que la red mallada funcione bien pues tiene su complejidad y bueno pues en este escenario sí que tenemos un pues pues algo parecido a lo que podríamos decir de lo que de lo que para que todo el mundo lo entienda de lo que pasa con Linux por ejemplo en los sistemas operativos de los ordenadores todo el mundo conoce Windows y lo critica para bien o para mal todo el mundo los que no les gusta Windows utilizan Mac pero en ese escenario nació Linux como solución de software libre y y y y tenemos ahí pues algo parecido a lo que podría ser Linux y es una solución que se llama Home Assistant y lo que tenemos con Home Assistant es que es una solución de software libre que realmente por ejemplo yo como domótica de Vinci no me gusta promover ni vender Home Assistant porque no tengo una empresa detrás que me dé el respaldo y el soporte el respaldo y el soporte lo da la comunidad ¿no? pero ha resultado que Home Assistant tiene una comunidad tan grande y una profundidad tan grande que prácticamente pues cualquier cosa que sale y cualquier fabricante que propone que propone algo mínimamente interesante de las primeras cosas que se preocupa es que su su plugin enlace o su su conexión con Home Assistant sea la correcta para que esa comunidad de frikis o de lo que llamamos early adopters o de primeras personas que prueban las cosas lo puedan tener integrado con todo lo demás déjame hacerte una pregunta aquí has hablado de Linux y de Home Assistant ¿no? Home Assistant además es open source ¿no? y puede ser una cosa que le pasó a Linux es que y se dice ya en broma casi ¿no? este es el año de Linux en el escritorio ¿no? entonces Home Assistant ha tenido un cierto tirón pero ¿qué peligro hay de que precisamente por lo que comentas ¿no? de a lo mejor una falta de estructura que en el mundo Linux por ejemplo de alguna forma se cubre ¿no? con empresas como Red Hat o lo que sea que dan un soporte y que te garantizan pues que si apuestas por una infraestructura o una serie de tecnologías pues no te vas a quedar tirado ¿no? en este caso comentas tú que la propia dinámica de participación y de ayuda de la comunidad parece que funciona bien no sé si lo suficientemente bien pero ¿crees que puede ser distinto a cómo ha evolucionado digamos los sistemas operativos de código abierto en los escritorios o va a pasar un poco lo mismo o hay peligro de que pase un poco lo mismo? a ver para mí la percepción de este va a ser el año de Linux en el escritorio parece que Linux no triunfó porque no lo vemos en nuestros escritorios porque seguimos viendo Windows y Apple pero es mentira Linux lo impregna todo impregna todo lo demás hay un millón de distribuciones de Linux ad hoc para hacer cada una de las cosas que te puedas imaginar hay Linux en los vehículos hay Linux en las raspberries hay Linux en cualquier cosa cualquier sistema operativo corriendo que no sea de escritorio y en servidores y tal prácticamente podemos decir que es Linux entonces el Linux en realidad lo impregna todo aunque no nos hayamos dado casi ni cuenta y luego pues sí has puesto un ejemplo clarísimo de cómo puede ser que una empresa como IBM pagara miles y miles y miles de millones de dólares por una empresa que se llama Red Hat cuyo código fuente estaba ahí disponible para el que lo quiera porque era open source y dices esto me explota la cabeza ¿cómo es posible? no lo que hace Red Hat es que coge ese código fuente monta servidores y da el respaldo y da el servicio da la garantía de que lo hacen funcionar y eso es donde está el valor añadido entonces yo creo que con Home Assistant va a pasar exactamente eso empezar a haber empresas que a partir de ese concepto y de esa plataforma que seguirá teniendo su desarrollo como software libre pero que dan el servicio de una forma garantista con sus acuerdos de nivel de servicio con sus respuestas y con su garantía y yo creo que sí que el modelo va a ir un poco por ahí en el caso de Home Assistant además tienen un modelo de negocio que también tienen hardware venden hardware certificado yo cuando lo monté en mi casa me compré una Raspberry Pi y siempre me ha dado miedo dejar eso corriendo con el sistema de videovigilancia dándole tralla por si acaba ardiendo cosas de esas entonces el hecho por ejemplo de que Home Assistant te venda un hardware certificado por ellos y comercializado por ellos da ciertas garantías y también puede ser a lo mejor un modelo de negocio que puedan seguir este tipo de iniciativas ¿no? Tal cual es exactamente así nosotros por ejemplo como empresa de domótica pues bueno pues este modelo es un poco más nuevo pero nosotros por ejemplo vendemos y promovemos una plataforma de origen francés que se llama GDOM que es exactamente igual tiene una comunidad enorme en el ámbito francófono es software libre pero ellos desde el principio venden su propio hardware y si tú compras su hardware o haces una instalación licenciada por ellos pues te dan todo el respaldo y todas las garantías y todo tu ticketing y todo lo que uno espera de una de una de los tiempos de respuesta y del soporte y del servicio que puede dar una empresa y hablan de de decenas de miles de instalaciones por toda Europa y en sitios bastante sensibles como pueden ser edificios de uso no residencial y entonces pues sí es el modelo es el modelo desde luego y si tú compras hardware certificado oficial Home Assistant pues las garantías que te da pues son mucho más pero tengo que decir que a día de hoy la gran enormísima base de clientes es pues aficionados y bueno pues sí que creo que para iniciarse en el mundo de la domótica a día de hoy Home Assistant es un poco el camino para para cualquiera empezar a probar vale bueno dicho esto que hemos profundizado bastante en las objeciones o las barreras que pueda tener la domótica para tener una adopción masiva háblanos un poco de qué tecnologías se utilizan porque otra cosa no pero se me ocurren pocas disciplinas o pocos ámbitos en el cual converjan tantas tecnologías distintas para tantos casos de uso tan variados entonces cuéntanos un poco qué tecnologías están presentes a día de hoy y también luego hablaremos un poco de a futuro por dónde crees que puedan ir los tiros pero a día de hoy qué tecnologías se utilizan qué variedad en qué campos y qué categorías de tecnologías se utilizan y para qué tipo de casos de uso porque eso también es amplísimo sí bueno pues a lo mejor lo que yo siempre intento explicarles a los alumnos en mis cursos es un poco pues qué cosas he tenido yo que aprender para desarrollar la labor y desempeñarme en este ámbito entonces yo como ingeniero de telecomunicaciones pues sí que sabía un poco de telecomunicaciones de protocolos y de redes de la primera tecnología por supuesto pues internet TCP y IP y redes de ordenadores pero luego hay que saber un poquito de sistemas hay que saber un poquito de linux hay que saber un poquito porque al final el sistema de control de la vivienda el cerebro pues no deja de ser un pequeño ordenador corriendo entonces pues la casuística de los de los sistemas informáticos pues es ya otra de saber un poco de hardware de los sistemas y saber un poco de software de sistema operativo de procesos etc. y luego pues he tenido que aprender también del ámbito de la electricidad y de lo y del digamos de lo que se llama control industrial y para mí resulta bastante interesante porque mucha de la domótica viene de personas que son ingenieros industriales y vienen más del control industrial y entonces más que un enfoque teleco y de usabilidad y de hombre máquina pues le dan el enfoque de los automatas programables pues algo que intentan que sea muy muy sólido pero por otro lado para que sea sólido pues muy aislado difícil de programar y de usar porque ellos lo que pretenden es que hacen una máquina que fabrique galletas y que en vez de que fabrique 400 galletas a la hora que fabrique 4000 pero que eso sea irrompible porque nadie lo va a tocar por los próximos 10 años ese es un enfoque que también he tenido que aprender de la parte de electricidad y de la parte del control industrial y ahí pues a veces me ha costado más porque yo tenía mis conocimientos de electricidad y de electrónica pero bueno pues también hay que tenerlos y luego pues también en la parte más industrial pues todo el tema de climatización pues suelo radiante suelo refrigerante calefacción por aire bomba de calor conductos todas estas cosas pues es bastante bastante importante también he tenido que aprender porque hay una un aspecto muy importante en los sistemas de control es la seguridad y la seguridad pues está muy relacionado con abrir puertas ventanas trampillas portones y desde he tenido que aprender bastante de sistemas de automatismos y de pues si si me apuras un poco de carpintaría metálica desde pues eso de ventanas de cómo poner un sensor ocultarlo a portones paso de peatones pasos de de vehículos en fin todas estas cosas incluso bueno pues ahora que está muy en boga incluso ahora hay una campaña de una empresa de seguridad que lo está promoviendo fuertemente por las cerraduras conectadas que son bastante interesantes pues el mundo de las cerraduras los 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 bombines etcétera etcétera pues es un mundo de cerrajería y de carpentería metálica pues que también he tenido que aprender yo no sé si sabes que en España tenemos el estándar del cilindro de con las ciertas medidas y lo que es la leva y la leva para madera y la leva para metal pues todo esto me lo he tenido que aprender desgraciadamente y tras amazonear arriba y abajo distintas cerraduras he aprendido un poquito sobre eso que es de nuevo en otro ámbito más reducido pero no deja de ser muy parecido a los problemas de estándares de los que hablábamos antes ¿no? así que pues si quieres te lo cuento un poco como anécdota pero tengo clientes que me dicen que lo mismo te hacen un script en Python para controlar para integrar la bomba de calor de su casa que a la vez en la misma tarde están haciendo un script en Python para hacer un bot de trading un poco de eso en algunos vídeos de YouTube y algunos canales la mayor parte una característica del tema de domótica también cuando te instalas Home Assistant y no te funciona algo y acabas en foros y tal pues ves un poco los perfiles de la gente ¿no? pero es una cosa que no sucede en otros ámbitos ¿no? y es que hay muchísimo entusiasta ¿no? igual como hobby son perfiles quizás más técnicos o con labores más técnicas pero la cantidad de tiempo que le dedican y el entusiasmo y la pasión que le ponen también a ayudarse y a responder preguntas de otras personas ¿no? pero digamos que es un movimiento que a nivel de aficionados tiene un tirón enorme sí bueno piensa que muchos de los clientes con los que hablo al final en su devenir profesional hacen cosas parecidas porque son administradores de sistemas o porque programan automatas programables o porque son desarrolladores y entonces lo que se plantean es ¿por qué no aplicar todo esto a mi vivienda? ¿no? y entonces pues sí me gusta mucho una cosa que leí por ejemplo los ingleses que son muy analistas de todas estas cosas había un inglés que decía una vez dice la domótica es el nuevo ¿cómo lo decía? el nuevo las maquetas para trenes ¿no? muy aficionados a las maquetas para trenes la diferencia es que no ocupas una habitación entera de tu casa para tu hobby y lo disfruta toda la familia no solo tú ¿no? sí, sí, sí es algo parecido es un nuevo hobby pues como el que se dedicaba a hacer maquetas para trenes o al aeromodelismo o a otras cosas y sí que hay mucho entusiasmo porque en realidad es verdad que a día de hoy la inversión en dinero es pequeña quizá en tiempo y en esfuerzo es un poco mayor si eres novato pero el resultado también es vistoso es vistoso porque al final como dicen pues cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia y entonces cuando el aficionado pues consigue con las luces del jardín o con las persianas o con el toldo o con el clima o abrir al repartidor de Amazon desde el trabajo y cosas así oye pues es un logro muy satisfactorio y que los de alrededor lo ven y lo tangibilizan Sí, es interesante eso no sé si conoces el concepto del efecto Ikea pero cuando algo te cuesta ponerlo en marcha y que funcione sientes un apego especial hacia eso espero que sea algo que vaya mejorando que cada vez sea más fácil sobre todo para llegar a un público más amplio y salir de este perfil ahí podríamos hacer referencia a la curva de Rogers o la curva de adopción de las innovaciones que el perfil de los primeros usuarios siempre en una tecnología o en este caso en un conjunto de tecnologías es el de innovadores que es gente muy interesada en conocer cómo funcionan las cosas y cacharrear pero hay que dar el salto seguramente yo creo que la domótica ya esté en ese aspecto de early adopters yo personalmente cada vez lo siento más que cuando hacía una instalación sea para mi casa para un amigo o profesionalmente lo veía como algo muy muy especial y cada vez más percibo que es una commodity más de lo que hay en la vivienda sin más y eso es interesante yo intuyo que para que eso es donde debería evolucionar pero todavía hay muchos desafíos en temas de usabilidad muchos basados en desafíos que ya hemos identificado y acabamos de hablar hace un rato como por ejemplo protocolos que unifiquen las cosas y sobre todo a nivel de usabilidad y experiencia de usuario pues todavía hay muchas cosas que mejorar también es cierto que bueno como decía don Hilarion la ciencia avanza que es una barbaridad con lo cual pues vete a saber dónde estamos dentro de los años de hecho de eso te quería preguntar también hemos visto un poco de historia de cómo la domótica ha llegado hasta el estado del día de hoy de qué se pueden hacer en el día de hoy aunque ahora hablaremos con más profundidad de casos de uso y dónde ves dónde puede llegar o qué puede ser lo más sorprendente que veamos y las tendencias que pueda haber en el mundo de la domótica para los próximos años bueno pues los vectores que yo veo que van a impulsar este mercado en los próximos años son bueno ya hemos hablado de ello la estandarización luego pues el siguiente punto sería un poco todo lo que viene dado por el cambio climático en cuanto a gestión energética energías verdes básicamente autogeneración de electricidad con fotovoltaica y consumo y bueno pues aquí tenemos o sea el gran cambio viene por el coche eléctrico y las bombas de aerotermia esto es un un vector muy importante piensa que antes a mí los clientes me venían y decían bueno voy a construir una casa y quiero domótica para las luces las persianas los toldos y ahora es al revés ahora me vienen y dicen no voy a hacerme una casa y como voy a poner paneles solares fotovoltaicos como voy a poner un cargador de coche eléctrico y como voy a poner una climatización basada en una aerotermia pues necesito que un cerebro ponga un poco de orden en todo esto y me cargue el coche cuando estoy en excedente energético y etcétera etcétera y ya cuando cuando pintamos todo eso dice bueno ya de paso pues si me pone lo de las luces los toldos y las persianas pues también otro driver entonces para mí hay un driver muy claro con todo el tema del cambio climático entonces tendríamos primero estandarización segundo cambio climático el tercer driver para mí es la tecnología blockchains la tecnología de cadena de bloques es una tecnología que como todo está muy mediatizado por bitcoin por el mundo cripto y por pues todos toda la la codicia y la volatilidad que hay alrededor de esto y con un mensaje a veces de negatividad pues pues bueno está un poco mediatizado pero aquí el mensaje que doy es que la tecnología blockchain es una tecnología que ha demostrado su valor y su potencial sobradamente y es una tecnología que lo va a impregnar todo en el sentido de que cualquier cosa que huela a registro sea un registro civil un registro mercantil sea un registro financiero o sea lo que sea va a estar con tecnología blockchains y dentro de la tecnología blockchains tenemos los smart contracts o los contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente esto es fácil de entender que igual que yo si yo voy a un kiosco y pido una bolsa de patatas fritas pues el señor coge la bolsa me la da se la pago hay una interacción con un humano y una persona que procesa la interacción pero si voy a una máquina de vending lo que hago es que echo las monedas pulso la botonera y la máquina me sirve las patatas fritas pero la interacción no está hecha por un humano está hecha por una máquina que está programada pues el smart contract es un poco eso es una máquina que está programada dentro de la blockchains entonces esto es un vector para los próximos años y ya se habla de que habrá contratos inteligentes con los seguros etcétera etcétera que si tienes una fuga de agua que si tienes una fuga de gas que si tienes un incendio o si tienes una intrusión el smart contract ahí se ejecutará y habrá habrá aspectos a cubrir en cuanto a seguros etcétera etcétera me parece muy interesante perdón Chemi que te interrumpa pero me parece muy interesante este último aspecto ¿no? entonces entiendo que una vez esté integrado digamos los sensores o los datos que que tiene una casa domótica puedan por ejemplo interactuar con un smart contract ¿no? por ejemplo de un smart contract que tengas tú con tu compañía energética y que directamente si tienes paneles solares pues la energía o la electricidad que vuelcas a la red directamente directamente impepinablemente y de forma inmediata ¿no? sin más intervención ni ninguna decisión por ahí sino ejecutando un contrato que has definido previamente o que has aceptado más bien previamente directamente a través de tokens ¿no? no sería dinero directamente pues te pagarían ese volcado de electricidad a la red ¿van por ahí los tiros? o pues un buen ejemplo sí, sí, sí es exactamente ese el ejemplo el mensaje para mí clarísimamente es que la tecnología blockchain lo va a impregnar todo y lo va a impregnar todo por dos líneas una la de las smart contracts y por otra línea que también lo veremos y tiene sus implicaciones en la domótica es por la por la tokenización ya estamos viendo escenarios de tokenización de inmuebles donde los muebles hacen trocitos o tokens esto está inventado porque teníamos el mercado de las acciones que es algo parecido y y bueno pues es muy interesante cuando esto esto se haga masivamente y se tokenizan inmuebles y tengan muchos propietarios pues estos inmuebles si tienen domótica y tienen smart contracts pues su gestión y sus seguros y sus y su devenir es muy diferente de una vivienda que no lo vaya a tener entonces bueno pues si ahí hay un recorrido enorme interesante me viene una idea a la cabeza que no sé si si se habrá probado si tendrá sentido en el mundo real no pero digamos que tú conoces bien que hay una tendencia en general en el mundo al pago por uso no al no ser propietario o digamos valorar más las cosas no como propietario sino por el servicio que te dan no también de productos entonces podría haber algún tipo de iniciativa de esas o en comunidades de propietarios por ejemplo que haya un uso compartido de recursos igual que en algunas comunidades sobre todo en Estados Unidos pues las lavadoras o los gimnasios son comunes y no sé si haría falta blockchain pero desde luego con algún tipo de sensor o ni siquiera sensor simplemente gestionando la información que se faciliten ese uso compartido a nivel doméstico de recursos o empresas que te pongan un recurso o un producto y tú pagues solo por el uso que haces de ese producto ese modelo en algunas oficinas se utiliza con impresoras tú no eres el dueño de las impresoras yo te planto la impresora aquí y tú me pagas por las impresiones que hagas o las fotocopias o lo que sea y hay un registro y simplemente me pagas por eso no sé si hay alguna iniciativa de eso eso son cosas que veremos esta semana leí una estadística muy interesante y es el ejemplo que siempre se pone la máquina de taladrar el taladro la gente la gente tiende a comprarse un taladro el tiempo medio de uso de operación de un taladro en su ciclo de vida son 13 minutos es una locura o sea salvo que sea un taladro de uso profesional que puede estar 8 horas al día haciendo su trabajo 13 minutos se fabrica el taladro pero solo 13 minutos son 13 minutos si lo utilizas bien si intentas taladrar un azulejo en dirección contraria seguramente la aumente no va a estar Inés pues piénsalo esa comunidad de vecinos porque no podría tener un taladro comunitario lo podemos denominar que eso lo utilizamos con tecnología blockchain o no al final la tecnología blockchain lo que es es un habilitador de que el registro de uso del taladro sea más sencillo y más fiable y más todo pero se puede hacer en una blockchain o se puede hacer en una base de datos o se puede hacer en una libreta eso no tiene es la herramienta donde apuntamos quien lo usa quien lo rompe o quien cambia de taladro cuando se ha terminado su ciclo digamos que trasciende el mundo ya de la domótica al mundo de seguramente más un ámbito más global de tecnología por cierto hay una startup que precisamente era de economía colaborativa y de compartir herramientas de bricolaje porque es que lo que dices tiene todo sentido el mundo es decir si voy a necesitar 13 minutos en los próximos 5 años pues en vez de comprarme un taladro tenerlo ahí ocupando espacio tener que saber cómo funciona y tal pues lo alquilo a un vecino que tengo a 200 metros y que tiene un muy buen taladro y ya está entonces muy interesante correcto así es entonces si retomo pues me preguntabas un poco los vectores para el futuro pues estandarización que hemos hablado un poquito cambio climático energías verdes o eficiencia energética blockchains serían los tres primeros y el cuarto pues inteligencia artificial todos los desarrollos de la inteligencia artificial por supuesto pues van a tener su espacio y su recorrido y su enormísima importancia en la domótica fenómeno ahora entraremos muy en profundidad con el tema de inteligencia artificial y domótica antes de eso por cerrar un tema de domótica en general has hablado de que los protocolos que más aceptación o que más potencial tienen dentro del ámbito de la domótica sobre todo son inalámbricos has hablado de Mater inalámbrico y saca un tema de seguridad de privacidad etcétera que también me gustaría que nos hablaras un poquito de eso al final la domótica implica que voy a tener muchos sensores captando muchos datos en el caso más extremo serían asistentes a los que están escuchando yo tengo aquí por ejemplo uno que se supone que se despierta con un comando pero ya sabes que hay mucha gente que afirma que eso está bueno también no hace falta domótica simplemente con un teléfono pues también parece que puede pasar pero digamos al final que haya un sistema o que tipos digamos haya datos que pueden sugerir información o de los cuales se puede sacar información que yo quiero o concibo que debe ser privada y que eso esté ahí y eso los sistemas domóticos conectados con la nube etcétera qué implicaciones puede tener a nivel de privacidad y qué le dirías a alguien que le preocupe este aspecto bueno lo que puedo decir es que por ejemplo si tomamos los datos de España en España hay aproximadamente entre 17 y 20 millones de edificaciones o viviendas entonces si queremos aprovechar todas esas tecnologías y domotizarlas pues ponerles cable o ponerles bus domótico es imposible hay que hacerlo con sistemas radio o sistemas inalámbricos vale yo siempre digo que donde esté un cable es mucho más seguro y mucho más fiable que los sistemas radio lo que no quita es que en el balance de en el compromiso de fiabilidad disponibilidad confidencialidad precio y beneficio hoy por hoy todos estos sistemas radio son lo suficientemente sólidos fiables confiables como para para decidir no usarlos también estamos hablando de que bueno pues al final estamos hablando de domótica no es que estamos hablando de de activos estratégicos no es la protección de una central nuclear no entonces sí que son bastante seguros bastante difíciles de hackear te puedes exponer a un ataque de denegación de servicio porque alguien meta un ruido en esa banda o algo así pero digamos que son bastante difíciles de de hackear y pues no no hay que no se debe de tener demasiado miedo por esta parte si se hacen las cosas bien además siempre digo que la gente me pregunta esto pero normalmente el eslabón más débil de la seguridad no viene por el sistema inalámbrico viene por las personas y los malos usos o por los móviles o por los sistemas operativos entonces bueno en esa línea sí que ahora hay una tendencia clara de que muchos clientes y muchos sistemas te hablan de que bueno mis datos son mis datos y lo que no quieren es que los datos circulen en sistemas en la nube entonces sí que es verdad de que ahora hay muchos sistemas que intentan garantizar que tus datos se quedan estancos en tu en tu sistema y no dependen de un sistema en la nube a pesar de darle una conectividad desde cualquier sitio del mundo y eso sí que bueno pues puede tener su cierto interés y es verdad que conozco muchos usuarios que tienen su sistema de control domótico y a lo mejor tienen un rastreo por gps porque quieren que cuando el sistema detecta que te acercas a 50 metros y entras en una cierta en un cierto tal pues que se abra la puerta del garaje porque entiende que estás llegando con tu coche y todo esto un geofencing de estos y descubren que el sistema con el que están haciendo el geofencing es una empresa que pues está vendiendo los datos pues se cambian se cambian a otra y entonces a ver no nos engañemos siempre decimos esto de que cuando el servicio es gratis el servicio eres tú no nos engañemos todo el mundo puede probar a decir pañales 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 y resulta que luego abres el móvil y te salen anuncios de pañales pero no decían que no te escuchaban evidentemente el servicio que se presta bueno pues es difícil evitarlo por un lado pero por otro lado sí que se puede intentar ser un poco cuidadoso e intentar que no se comercien los datos y como yo digo siempre si tus datos o el acceso a tu cámara o a tu videoportero está en un servicio en la nube nadie te da garantías de que el operador de ese servicio no puede estar viendo tu videoportero o tus cámaras en un momento dado sí que a día de hoy gracias a las tecnologías de VPN y de Tunneling y bueno pues de diferentes sistemas informáticos sí que es factible intentar utilizar soluciones de software libre garantistas donde tus datos son tus datos y nadie comercia con ellos y eso es para mí la mayor preocupación que están teniendo los propietarios de los sistemas domóticos más que el hecho de que el dato se ha transferido en la última milla vía radio pero bueno pues esa transmisión está cifrada y es bastante garantista muy bien pues vamos a meternos en vereda con vamos a abrir el melón de